Una foto para subirla al Facebook. Pero reíte, animal, pelaza facha. Pero ni para fingir, sos bueno, para que la gente vea que somos felices. ¿Reíte bien vos? Puta, mano, es que como no se puede, de verdad, mano. ¡Apúrate! Ay, ahorita voy a subir al Facebook la foto que me tomé con este cerote en el campo para que la gente vea que yo soy feliz y me tengan envidia. Dios, gracias por haber puesto en mi camino al mejor hombre del mundo. Soy muy afortunada. Y a ti, mi amor, gracias por ser tan lindo conmigo. Soy tan feliz a tu lado. Te amo, mi amor. Eres mi vida, eres mi todo. Si supieran que parecemos perros y gatos con este cerote.